La reunión del Consejo de Seguridad de la ONU se lleva a cabo en medio de una serie de anuncios de nueva ayuda militar a Ucrania y muchos países occidentales afirman que es un medio para que Ucrania proteja su soberanía. Esta es la cuarta reunión sobre el tema del suministro de armas a Ucrania en el Consejo de Seguridad y la ONU señala que la paz es el único camino a seguir. La entrada de armas a gran escala en cualquier situación de conflicto armado genera preocupación por la paz y la seguridad, incluso la estabilidad, como resultado de la desviación. Este desvío de armas es lo que Rusia también ha destacado en el Consejo como motivo de preocupación. No solo criticó a Occidente por la afluencia de armas a Ucrania, sino que indica que ciertos países no se adhieren a los acuerdos de desarme. Los países occidentales afirman que están suministrando armas a Ucrania para ayudar a cumplir su derecho fundamental a la autodefensa, una vez más criticando a la operación militar de Rusia, señalando que viola la carta de la ONU. Mientras tanto, China indica que la paz es el único camino a seguir y que la afluencia de armas conducirá a una escalada del conflicto, lo que dificultará el inicio de negociaciones de paz. Más recientemente, Sudáfrica anunció su propia iniciativa de paz. El presidente de Sudáfrica confirmó esta semana una misión de paz compuesta por seis países africanos que buscarán un acuerdo negociado. CGTN en español.